Buenas tardes y bienvenidos a estar a la dirección de San Juaneros 2016. Seguro que ahora mismo se estarán preguntando qué hago yo aquí sola en este escenario y dónde está mi compañera Estefanía. Lo único que les puedo decir es que ha tenido que salir precipitadamente del teatro y es que hemos tenido un contratiempo de última hora, pero yo creo que vamos a conseguir solucionarlo, por lo menos eso espero, en breve. Y también, evidentemente, para que pueda seguir la gala de la forma que teníamos pensada. Bien, aunque ya hemos comenzado a vivir a lo largo de todo este fin de semana el ambiente festivo, con nuestras blusas, luciendo también el orgullo de ser sanjuaneros, se puede decir que estamos en el acto que inaugura de forma oficial nuestras fiestas. Va a ser una tarde llena de sorpresas. Vamos a conocer a los que van a ser sanjuaneros y sanjuaneras de este año. Vamos a comenzar con los infantiles y después van a ser los mayores los que van a cerrar la elección. Quisiera, en primer lugar, en mi nombre y en el de mi compañera Estefanía, agradecer al presidente de la cofradía, Álvaro de Gracia, el que nos haya invitado a acompañarles esta tarde. También, evidentemente, agradecer a las autoridades que también nos acompañan entre el público. Y como no podía ser de otra manera, dar las gracias a las empresas que colaboran con nosotros en esta elección. CEN, Centro de Belleza, Collería Relojería Tito, Viajes a Vica, Centro de Estética Afrodita, Amelia Complementos y Videoproducción Trace the Light. Y, por supuesto, también a todos los candidatos, bueno, que estarán, supongo que un poco nerviosillos, han venido todos guapísimos, todos estamos hoy un poquito nerviosos, me da a mí esa sensación. Y mientras intentamos resolver esa complicación de última hora que hemos tenido, y damos tiempo a mi compañera Estefanía para que se incorpore, qué mejor que comenzar con la actuación, ¿no?, con un poquito de buena música, música además de miranda. Sí, ya les decía yo que esta iba a ser una noche llena de sorpresas, vamos. Bueno, tengo una buena noticia y una mala, así que casi empiezo por la buena. Bueno, pues estamos en vía de solucionar el problema, como yo les decía al principio, pero es que la mala noticia es que el sanjuanero y la sanjuanera del año pasado, que no se han presentado, no han venido. Y estamos bien a llamarles, pero que no cogen el teléfono. Y según las últimas informaciones, me dicen que les han visto la ermita de San Juan y nada, hasta allí que se ha ido mi compañera, como está cerca, nada, así toda compuesta, elegante, ya para presentar el acto, y que se ha marchado a la ermita de San Juan. Por favor, control, creo que podemos hacer una conexión un poquito improvisada con Estefanía. Estefanía, ¿me escuchas? Sí, compañera, llega la señal con un poquito de dificultad. ¿Ahora me escuchas un poquito mejor? Ahora, mucho mejor. Pues así es, como ves, ahora ya nos encontramos en la esplanada de la ermita, donde nos hemos dirigido con nuestra unidad móvil, porque las últimas informaciones ubicaban en este mismo lugar a los sanjuaneros del año pasado, a Patricia y a Gonzalo, y efectivamente hemos podido comprobar que así es. Se han hecho fuertes en el lugar donde habitualmente se ubican los del Santo, hemos podido comprobar que en el interior tienen víveres, tienen colchonetas, incluso dos haces de dormir, y podríamos decir que incluso pueden pasar aquí unos días. Así que si te parece, Soraya, lo que vamos a hacer es aproximarnos hasta ellos para que nos cuenten, si tú, cuáles son los motivos que les han llegado a ubicarse en este lugar y protagonizar este, ya no nos leen, cierro, Gonzalo, buenas tardes. ¿Tienes un minuto? Sí, claro. ¿Quieres un café? No, un café no, pero sí que me gustaría preguntarte cuáles son los motivos que se han traído hoy aquí a Patricia y a ti. Pues ha sido una decisión tomada última hora, sabemos que habrá gente a la que nos parezca bien, pero mira, lo cierto es que queremos seguir siendo San Juaneros, ha llegado el día de abandonar el cargo, pues... Que no nos da la gana dejarlo, y si hace falta, nos encadenamos a la puerta y de aquí no nos bajan ni con agua hirviendo. Eso está muy bien, pero recuerdo que en este momento todos deberíamos estar en el Teatro Salón Apolo porque acaba de comenzar la gala de elección de San Juaneros 2016. Pues ya, somos conscientes de ello, y queremos pedir perdón por los problemas que podamos causar. Solo queremos que respete nuestra decisión. Eso está muy bien, pero ¿qué pensáis hacer el lunes cuando esto esté lleno de gente y además estén aquí el San Juanero y la San Juanera de este año? Pues ya se verá, pero de momento nosotros aquí firmes y no nos movemos. O sea, Gonzalo, que no estáis dispuestos a cambiar vuestra postura. Por el momento no. Y además, que San Juan está aquí muy solo, y le viene bien un poquito de compañía, ¿verdad? De eso el que Santo nos lo pida, de aquí no nos movemos. Bueno, pues solo me queda desearos suerte en este viaje que acabáis de comenzar, y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Pues sí, ¡viva San Juan! Bueno, Soleia, pues ya lo ves, ¡viva San Juan! A mí entonces lo único que me queda es intentar llegar lo más rápido posible hasta el Apolo, para ver si consigo estar ahí con vosotros, al menos antes de que concluya la gala. Esto ha sido todo, esta última hora, desde la ermita de San Juan del Monte con Patricia y Gonzalo. Madre mía. Bueno, pues muchas gracias, Estefanía, también por esa conexión, lo que nos faltaba. Encima, los sanjuaneros que no quieren venir a la gala. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos convencerles, yo no sé si mi compañera Estefanía va a ser capaz, y lo que vamos a hacer es aprovechar para disfrutar con la actuación musical, y además lo vamos a hacer con gente de casa, de Miranda, y en concreto nos estamos refiriendo a Ebro River Song. Les hablo de este grupo de gospel, por cierto. Miranda podemos decir que es una ciudad privilegiada, porque tenemos un destacado número de agrupaciones musicales que con su esfuerzo hacen sin duda más grande nuestra oferta cultural. El grupo de gospel Ebro River Souls nació en nuestra Escuela Popular de Música. Su directora, Estíbali Zurquiza, profesora de canto moderno, se ha hecho desde el primer momento con las riendas de este proyecto. Cabe destacar que es también directora del colo gospel de Vitoria, cuenta con un disco de jazz en el mercado, y ha participado en prestigiosos festivales de jazz, como por ejemplo el de Bilbao, Donosti y también el de Laredo. Y ya que en las fiestas de San Juan del Monte nos caracterizamos por la hospitalidad, hoy también es un placer recibir a tres componentes que llegan precisamente desde la capital a la besa y que pretenden aportar su granito de arena en la actuación. Por cierto, también nos dicen desde Ebro River Souls que estarían encantados de incorporar nuevas voces, así que si se animan, lo que nos dicen es que el punto de encuentro está en la Escuela Popular de Música. Les dejamos con Ebro River Souls. Aplausos 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 den y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ángela, Rebeca, Sara, y Aida, que es bueno. ¿Has pasado un salto? ¿Qué ha parecido? Nada, la siguiente, la siguiente es una pieza muy clásica, primero con el soul y después también se ha llevado a muchos terrenos, entre ellos el mismo Gospel, que está muy relacionado con el soul, y forma parte de la banda sonora de Sister Act 2, que es In a Mountain High. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La siguiente es un clásico espiritual La siguiente es cual ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Ya hemos llegado a la última. Tenemos una invitada que es Mónica Durán, que viene de Vitoria, y va a hacer... Para interpretarnos nada más en amándonos que el para mí, de mi White House, y nosotros vamos a hacer los coros. Mónica Durán. 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 ¡Facilidad! Bueno, vas con un pan bonito. ¿Cuál es el año? ¿Esto está bonito, eh? No sé, claro. ¿Cómo lo hace un ángel? Ahora vamos peques. Ya empiezan los peques.